¿Es cierto que tú eras en una sala, pero tú no comenté? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y entonces? ¿Qué intenta de los queridos? Me iba a atracar a él, me iba a atracar a él. ¿Entonces? ¿Tú te encontrabas en la zona? Sí. No puedo decir nada, porque él era un ladrón, un atracador. Y había abusado de mucha gente. ¿Es cierto que él estaba atracando a la mano? Sí. ¿Qué te encontraste? Subí para arriba y él salió jugando y yo le caí atrás. Y él me hizo eso. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo es el número tuyo? Orlando, Morel Durán. ¿Cuándo te vi a mí? Sí.